¿Qué es la contaminación del plástico? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scott Munguía, soy dueño de la empresa Biofase y hoy les voy a platicar de cómo estamos cambiando al mundo, solucionando uno de los problemas más importantes, que es la contaminación del plástico. Biofase es una empresa que se dedica al desarrollo de tecnología y comercialización de productos biodegradables dentro de la industria del bioplástico. Nosotros desarrollamos una tecnología que es completamente única en el mundo para poder fabricar productos biodegradables a partir de la semilla del aguacate. Y tengo que mencionarte que es un desperdicio agroindustrial muy importante en México. Biofase fabrica productos de uso rápido que tienen la característica de tener un contenido importante de semilla de aguacate para que adquiera un carácter de biodegradabilidad y también de reducción de la huella de carbono o del impacto ambiental. Tenemos diferentes productos, hacemos cubiertos que son tenedores, cuchillos, cucharas, popotes, vasos, platos, contenedores de alimento, agitadores de café. Estamos en desarrollo de nuevos productos como por ejemplo bolsas. Todo lo que sea un artículo de plástico de uso rápido puede ser reemplazado por la tecnología que nosotros desarrollamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.